Buenos días a todos. Como solemos hacer habitualmente vamos a esperar dos o tres minutos para que se acabe de conectar todo el mundo y en breve comenzamos el webinar de hoy. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda. Soy el director de Madrid de Asset, de la Asociación Española de Financias de Empresa. Y os doy la bienvenida al webinar de hoy que lleva por título Cambio de Paradigma. Factura electrónica, reducción de costes por factura y optimización de recursos en cuentas a pagar. Es un webinar que está patrocinado por la empresa Bright Consulting, que es especialista en todo lo que es el tema de digitalizar procesos documentales y muy especialmente en lo que es el tema de la automatización del proceso de facturas. Desde hace ya bastante tiempo en assets llevamos insistiendo en una serie de puntos fundamentales dentro de lo que es la función financiera. Uno de ellos es el tema de la importancia de los datos y el saber explotar de una forma eficiente esta información. Otra es el cambio del rol del director financiero con ese cambio sobre la responsabilidad que antes era únicamente sobre su área de forma vertical, sobre el área de finanzas y ahora mismo es tanto vertical sobre su área de finanzas como transversal, participando en lo que son las decisiones estratégicas del puro negocio. Otro es el tema de que es un momento indudablemente en el que la transición digital ha tomado una importancia trascendental en todos los negocios y ya no es que sea una necesidad, sino que realmente es una oportunidad para lo que son las propias compañías y los diferentes negocios que se están dando en torno a la función financiera. Y luego también la importancia de lo que son las herramientas. En todo este proceso de transformación digital indudablemente existen infinidad de herramientas que nos ayudan a que este proceso que estemos acometiendo pueda acabar en éxito y que realmente nos ayude a optimizar y a eficientar lo que son nuestros procesos. Además de esto, en todo lo que es el mundo de las finanzas, evidentemente hay una serie de procesos que son fundamentales con los que empezar todo este proceso de transición digital y uno de ellos es del que hoy vamos a hablar en el webinar, que es todo el tema de la factura electrónica. Vamos a poder tener una visión global y una visión más detallada también de lo que es toda la automatización de los procesos de B2B y O2C, de tal forma que podremos ver cómo se ven afectados lo que son los procesos de cuentas a cobrar y cuentas a pagar de una compañía tan importantes para un financiero en momentos especialmente como los actuales en los que Working Capital toma una visión especial en los momentos de incertidumbre. Luego también además vamos a poder ver un poco más en detalle cómo puede afectar todo el tema de la ley CREA y CRECE, que ya habréis escuchado muchos de vosotros sobre esta ley y especialmente cómo va a afectar sobre la obligatoriedad o la necesidad de acometer esta digitalización en lo que es el tema de la factura electrónica. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar hoy Edgar Jiménez. Edgar es el CEO de Bright Consulting y es una persona ya especialista absoluta en lo que es todo el tema de automatización y optimización de procesos empresariales con más de 15 años de experiencia sobre todo este sector. El webinar de hoy tendrá una duración aproximadamente de una hora de 11 a 12. Al final haremos las preguntas, con lo cual pues bueno, ya veo que Edgar está con nosotros. Buenos días Edgar. Buenos días a todos. Muy bien, pues te voy a hacer el rol de presentador. Vemos que tu presentación funciona y empezamos. Muy bien, ahí está. Perfecto. Muy bien, pues te dejo con nuestra audiencia. Venga, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. A ver, un segundín que se me ha cambiado. No me preguntéis por qué. Aquí, vale. Venga. Comenzamos entonces con la presentación de hoy. Vamos a hacer una muy breve introducción de lo que es nuestra compañía y quiénes somos nosotros. Lo vamos a hacer súper rápido, sobre todo porque nos ubiquéis dentro de todo este entorno digital actual. Entonces vamos a empezar por esa pequeña introducción y luego ya nos vamos a meter obviamente, vamos a entrar en materia, en todo lo que es factura electrónica, cómo está legislada esta factura electrónica en España, ver un poco en qué entorno nos movemos también en los países que están cercanos a nosotros dentro de Europa y un poco también la visión global en todo el mundo. Veremos también un poco una previsión de hacia dónde va todo esto. Y bueno, os contaremos seguramente, pues, identificaréis muchas situaciones actuales que ya vivimos a día de hoy y que por el COVID se han producido y tal. Y vamos a ir detallando en lo que se refiere siempre a facturas, por supuesto, cómo estamos y sobre todo cómo podemos aprovechar este cambio que ya ha llegado. Bueno, realmente, esta es un poco la realidad. Entonces, vamos a comenzar un poco por ese quiénes somos. Repito, muy rápido, nosotros actualmente nos ubicamos en territorio nacional, tenemos oficinas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. Por supuesto, con esto del teletrabajo tenemos gente ya un poco en todas partes también, yo creo que ya casi como todo el mundo. Nos hemos enfocado muchísimo desde hace ya muchos años, llevamos muchos de nosotros más de 14 años en toda la función de cuentas por pagar, pero como bien ha dicho Miguel Ángel, también hemos hecho cuentas por cobrar y sobre todo en lo que tiene que ver con facturas. Llevamos muchísimos años trabajando con facturas, no solo en España. Ahí veis que dice, ¿no? Hemos trabajado en más de 25 países y en todos estos países, en muchísimos de ellos, hemos implementado automatización con factura electrónica, sin factura electrónica, o sea, con papel, OCR, bueno, iremos viendo después las opciones, ¿no? Es cierto que hemos llegado a ratios muy altos de automatización de cuentas por pagar. Nosotros esas cifras que veis ahí de 70 y 90% de automatización, si es con OCR de papel o PDF, o si es con factura electrónica estructurada, podemos llegar a un 90, son datos reales de clientes nuestros. Y cuando hablamos de un 90% de automatización, quiere decir que 9 de cada 10 facturas de proveedores que se reciben, en algunos clientes nuestros, no las toca a nadie, ¿vale? O sea, según llegan a nuestra compañía, se extraen los datos, se procesan, se comparan, etcétera, y quedan contabilizados en el ERP. Bueno, básicamente nosotros, en general, somos una compañía de nicho. Nos enfocamos exclusivamente en las cuatro cosas que os vamos a contar, y vais a ver que de esas cuatro, tres están relacionadas con facturas, ¿vale? Este es un poco el objetivo. Para el mundo, bueno, los que conocéis un poco el mundo tecnológico, ¿no? Tiene una rotación, por norma general, brutal, y es cierto que nosotros, en los últimos cinco años, hemos conseguido que no se vaya nadie, ¿no? O sea, que creo que tenemos mucho mérito, y esto dice mucho también de cómo hacemos las cosas, y de cara a los clientes, y los proyectos que hacemos, también un poco una garantía, ¿eh? O sea, de, oye, la persona que empieza un proyecto la termina, da siempre una cierta seguridad, el conocimiento no se pierde, ¿no? De lo que hemos aprendido y tal. Esto es algo que siempre me gusta remarcar, ¿vale? Y si entramos ya en lo que son un poco esos servicios... A ver, perdonadme que recoja un poquito esto... Ah, ahí va. Vale. Entonces, en lo que es servicio, como veis aquí, ¿no? Nos dedicamos un poco ese primer punto, que igual está menos relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es gestión documental, firma electrónica, anonimización de datos para cumplir GDPR... En fin, aquí trabajamos con una serie de fabricantes, por norma general, siempre tratamos de buscar un poco los líderes, ¿no? El sector y distintos segmentos. Y a partir de ahí, todo lo que viene después ya tiene que ver con facturas, ¿no? Lo que más tiempo llevamos haciendo, que es esta parte de automatización de facturas recibidas, cuentas por pagar y que vamos a ver hoy muy hilado con la parte de factura electrónica. También hemos implementado emisión de factura electrónica, ¿no? A nuestros clientes. Ahí estaríamos en la parte de OTC, cuentas por cobrar. Bueno, o sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo estuve en el proyecto de implementación de emisión de factura electrónica de correos en muchos de sus negocios, Filatele y más, por 2008, por ejemplo, ¿no? O sea, que esto viene ya de muy lejos. Tenemos un apartado también muy específico de todo lo que son e-taxes o reporting electrónico de impuestos. En España esto es desde hace un par de años el SI, el suministro inmediato de información, pero no nos enfocamos solo en España. O sea, en España hemos hecho muchísimos proyectos con el SI, pero además hacemos también reporting de SAFTE en Portugal, Polonia, numerosos países de Europa, Making Tax Digital en UK, el RTIR, el Real Time Invoicing en Hungría. Hemos hecho todo. Y tenemos, básicamente aquí trabajamos con un partner que cubre muchísimos países a nivel legal, ¿no? Y básicamente es un poco lo que tratamos de buscar, ¿no? Trabajar con un solo partner que nos cubra legalmente, pues, la mayor parte del globo que podamos porque esto, pues, al final somos cada vez más globales todas las compañías, ¿no? Y tenemos un último punto, que son esa parte de B2B Networks, que es lo que antes era un poco la evolución de esos portales de proveedores, que seguro que os suenan y que veremos también un poquito más adelante un poco el concepto, porque esta parte de B2B Networks está muy, muy relacionada con factura electrónica. Los portales de proveedores, históricamente, nos han permitido, aparte de, pues, dar información a nuestro proveedor, recibir facturas de estos, ¿no? Y un poco, pues, tratar de colaborar con ellos en ese portal, pero se ha dado recientemente, ¿no? Un paso, se ha dado un paso más hacia esa automatización y todo esto que vemos aquí de redes de negocio B2B ya nos permite el intercambio de factura electrónica estructurada y automatizarla a un nivel muy, muy alto. Lo veremos un poco después. Entonces, hecha la presentación un poco, que nos conozcáis y que nos ubiquéis, vamos ya a lo que es el contenido, ¿no? Entonces, hasta hace dos años, hasta hace dos años que llegó el COVID, ¿no? ¿Cuál era la foto habitual, no? La foto habitual en las compañías era que se recibía en España, hablo en general, muchísima factura en papel todavía. Además, la gente no tenía claro, ¿eh? Si los PDFs eran legales o no. Y tenéis ahí un tercer punto que lo he marcado en negrita, porque es de las cosas que seguimos viendo a día de hoy y que más me duelen en general, que es cuando recibimos un PDF por email y lo imprimimos para archivarlo, ¿no? Para procesarlo y archivarlo. Entonces, vamos a dar un pasito después en ver si ese PDF es legal, no es legal, o cómo podemos hacer que sea legal, ¿no? No tener que imprimir y archivar. Los que estaban un poco bien, ¿no? Hace más de dos años y tal, recibíamos facturas en papel y las escaneábamos con algún software homologado por la agencia tributaria de digitalización certificada, que nos permitía destruir el papel y que ese fichero PDF que hemos generado a través de la digitalización certificada sea un poco la copia legal, ¿no? Esto está regulado por una orden ministerial ya de 2007, o sea, que obviamente tiene solera, y realmente solo aplica a la digitalización de papel. Entonces, a día de hoy, como decimos, pues es probable que ya recibamos, y esto lo ha forzado un poco el COVID, lo ha acelerado muchísimo el COVID, ¿no? Recibimos muchos PDFs por email y esta, digamos que esta orden ministerial deja de aplicar. Este concepto de recibo papel, lo digitalizo y puedo destruir el papel, al recibir un PDF ya no hay papel y no tenemos que hacer nada de todo esto. Muy pocos, muy, muy pocos, tenían ya automatizadas las facturas vía aéreo, por norma general siempre solía ser de proveedores muy concretos, con los que trabajábamos muy a menudo o de forma muy regular o teníamos un volumen muy alto. Por norma general también eran proveedores grandes, porque la capacidad de emitir esas facturas en formato aéreo, XML estructuradas, pues estaba más limitada, ¿no? de dos años, entonces eran, al final eran las menos, ¿no? Estas facturas recibidas en eneo, XML. Esto, en general, hay muchísimos estudios de diversas consultoras que dicen que el coste medio, ¿no? de procesar una factura en papel viene estando entre 9 y 14 euros, normalmente esto lo dan en dólares, se mueven entre los 10, 12, 15 dólares de media, ¿eh? de media. Entonces, esto incluyo, ¿qué se incluye aquí, no? Porque podéis decir, hostia, no, es un buen dinero y muchas veces está la, un poco esta broma, ¿no? de que a veces cuesta más procesar una factura que el coste de la factura, ¿no? Si tenemos alguna factura de 10, 11, 12 euros. Aquí se incluye todo ese coste de, oye, recibo la factura en papel, alguien la tiene que sacar de ese sobre, o sea, eso ya es tiempo, ¿no? Obviamente de una persona, con suerte la escaneamos, si no, esa persona se la va a entregar a otro alguien de otro departamento, quizás ha recibido en recepción, se le pasa cuentas por pagar, cuentas por pagar la deja en la mesa y va sobre ese, sobre ese taco de papeles, ¿no? que tiene en la mesa de facturas, las va a ir revisando, viendo nuestro RP si tenemos pedido de compra o si no, si al pedido de compra le falta algo, contactará con la persona que le tenga que ayudar a resolverlo, bien sea el departamento de compras, del almacén, etc. Muchas veces esto ya se hacía en papel, ¿no? Se entregaba ese papel. Puede haber un proceso de aprobación o de revisión donde vamos a entrar ya en niveles de management, ¿no? O de gerencia, dirección, etc., como podéis ser vosotros y que vamos a tener aquí, pues, ese visado, ¿no? Muchas veces de esa aprobación de las facturas que también hemos visto en muchísimos casos que esto se hacía sobre el propio papel, es decir, el papel iba corriendo por la compañía, ¿no? O sea, de la persona de, a lo mejor, secretaría iba a cuentas por pagar, de cuentas por pagar a compras o almacén, de ahí quizá dos, tres managers que iban pasando hasta que volvía a cuentas por pagar y se podía contabilizar, ¿no? Entonces, en ese coste está incluido todo esto, ¿eh? Todo el tiempo de todas estas personas, todo el tiempo de esa revisión manual, de esas facturas, etc. Entonces, es un poco para que tengáis en cuenta el cómo se calcula, que puede parecer muy alto, pero, claro, en el momento que metes aquí tiempo de determinados niveles, bueno, pues, obviamente el coste sube, ¿no? Entonces, con respecto a lo que os comentaba antes, ¿no? De esos casos que todavía vemos, ¿eh? Esto todavía lo vemos de verdad a día de hoy, donde se recibe un PDF y como no tengo claro si esto me vale o no, lo imprimo y lo archivo, ¿vale? Entonces, por recapitular un poco a nivel legislación dentro de lo que es facturación, veníamos de una ley de facturación de 2003, 2011 salió una directiva europea cuyo objetivo era un poco fomentar, ¿no? El uso de la factura electrónica, tratar de equipararla un poco a la factura en papel y esta directiva europea en España se transpuso a este real decreto, ¿no? En 2012, de 30 de noviembre, y ya vemos que se meten ciertos conceptos que tratan de equiparar ese uso y esa validez legal entre factura electrónica y factura en papel, ¿no? Entonces, este reglamento ya dice lo primero de todo, ¿no? La parte de factura electrónica. O sea, lo primero que dice es que factura electrónica es aquella que ha sido emitida y recibida en formato electrónico, es decir, un proveedor que nos genera un PDF, jamás ha imprimido esa factura, nos envía ese PDF por e-mail y nosotros recibimos ese PDF por e-mail, esa factura jamás ha existido en papel, ha sido expedida y recibida en formato electrónico, por lo tanto ya empezamos a cumplir esa parte de que sea factura electrónica, ¿no? Un PDF, hablamos, normal y corriente, sin firma electrónica ni nada por el estilo, ¿vale? Hay un artículo siguiente que nos dice que, claro, que tenemos que garantizar la autenticidad integrida de la factura electrónica, perfecto. Y nos dice que para hacer esto nos remite al artículo 8. Y en ese artículo 8 lo que nos cuenta es que, aparte de n cosas, ¿no? Que obviamente, pues, ya veis que las frases ya son siempre en papel o en formato electrónico, en papel o electrónica, etcétera, ¿no? Ya hace esa comparativa. Hay una frase que nos dice que la autenticidad de origen e integridad de contenido se pueden garantizar mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresaria, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un ERP donde hemos hecho un pedido de compras o incluso tenemos una factura sin pedido que nos llega y pasa un proceso de aprobación y una serie de garantías y tal, esto ya son los controles de gestión usuales de la actividad empresaria, ¿vale? Entonces, viendo todo esto, ¿un PDF es una factura electrónica? La respuesta es sí. O sea, no tenéis, no hace falta que ese PDF esté firmado electrónicamente para que sea una factura electrónica. Es cierto que la ley sigue diciendo que otro posible, ¿no? Otra forma de garantizarlo es con esta firma electrónica. O sea, por supuesto, se puede firmar, pero no es una obligatoriedad, ¿vale? Y lo que también te dice la ley es que si no lo firmas, la teoría es que antes de ponerte, ¿no? Enviar y recibir factura electrónica, sobre todo recibir en este caso, consultes con ellos, ¿no? Con la agencia tributaria, les deberías dar o contar cuál es tu proceso, ese control de gestión usual habitual para que ellos te den el OK, ¿no? Para empezar a trabajar con esa factura electrónica. Esto fue 2012. A partir de ahí vinieron un par de cambios en 2013-2015, muy orientados a factura electrónica para el sector público, ¿vale? Aquí sí, cuando emitimos una factura a cualquier organismo público en España, sí que tiene que ir firmada. Y esta sí que tiene que tener un formato específico, XML, factura E, lo tenemos que enviar a través del FACE, etcétera, ¿no? O sea, los que ya trabajéis con sector público, esto lo conoceréis, porque ya lleva varios años en vigor. Y desde el año pasado, es cierto que también se incluyó la obligatoriedad para aquellos subcontratistas del sector público por encima de que emitan facturas por encima de un determinado importe, también deben emitir factura electrónica en este mismo formato, ¿no? Factura E, firmado, etcétera. Y para esto, se creó un portal adicional, que ya no era el FACE, que se llama FACE B2B, ¿vale? Este FACE B2B es para esa relación entre empresas, porque lo que va a hacer este subcontratista de la administración pública es facturar al contratista, ¿no? Que es otra empresa, realmente no es administración pública. Y, sin embargo, cuando en operaciones que superen un determinado importe, ya se debe hacer de forma electrónica a través de este portal de FACE B2B. Esto para el que no lo conozca. Entonces, en España, digamos que estamos muy avanzados, ¿no? Ya desde hace unos años, o estamos ahí un poco siendo relativamente punteros en este sentido, pero siempre en lo que es, lo que nosotros llamamos B2G, ¿no? Que es la parte de business to government. Es decir, cuando nosotros, empresa privada, facturamos a empresa pública o, desde hace relativamente poco, a contratistas de esa administración pública. Entonces, en esa parte B2G, en todo lo que es sector público, facturación a sector público, estamos bien desde hace unos años y es cierto que lo que no se ha hecho, y es un poco lo que adelantaba Miguel Ángel con esta ley CREA y CRECE que nos anunciaron el año pasado, este proyecto de ley, que viene ya, luego si queréis comentamos un poquito sobre eso, se va a regular o se va a tratar de regular lo que es la parte B2B, ¿no? Facturas entre empresas. Esto, el país que dio un poco el primer paso en Europa, en Latinoamérica llevaban ya tiempo y otros países, ¿no? Pero en Europa, el primero que dio el paso fue Italia, 2019, en esta obligatoriedad B2B. Nosotros hemos hecho ya un montón de proyectos para integrar esa factura electrónica de Italia, ¿no? En compañías que tienen sede allí o compañías directamente italianas. Y, bueno, luego os cuento un poquito de qué van esos proyectos, ¿no? Pero en Italia, por ejemplo, esta factura obligatoria B2B lleva ya unos cuantos años en funcionamiento. Vale. Entonces, echa un poco la introducción del de dónde venimos y este, o ya estamos, ¿no? Porque este PDF, ya casi todos, desde el COVID, sobre todo, se recibe muchísimo PDF. Bueno, por un tema obvio, ¿no? Lo aceleró muchísimo porque no había gente en las oficinas y, bueno, y todas aquellas compañías, incluso, que seguían solicitando factura en papel, sí o sí, ¿no? Porque no tenían clara esta parte quizá de si el PDF era legal o no, pues, bueno, casi un poco a la fuerza empezaron a aceptarlo, ¿no? Ese PDF por el hecho de que físicamente hubo un tiempo, un espacio de tiempo relativamente largo para lo que es nuestro mundo, en el que no podíamos ir a las oficinas, ¿vale? Entonces, es cierto que esto lo aceleró muchísimo, pero quiero que veáis un poco también, como os decía, ¿no? Un mapa de dónde estamos con respecto a nuestros vecinos y más, ¿no? Entonces, si os fijáis ahí, pues, obviamente está Italia, países nórdicos que están, en general, mucho más avanzado en lo que es factura electrónica, a nosotros, en España, nos pintan en ese punto average, ¿no? Estamos ahí intermedios y es un poco por esto que os comento, porque en la parte de B2G sí estamos bastante bien y lo tenemos bastante bien cubierto y los requisitos están claros y es factura electrónica estructurada, que veremos después un poco esa distinción entre estructura y no estructurada, pero nos falta esa parte B2B, ¿no? Hay otros países, obviamente, pues, que están muchísimo más lejos y si os fijáis, como os decía antes, en Latinoamérica ya hay muchísimos países que están tanto con factura B2G a sector público y B2B entre empresa privada, donde es obligatorio esta factura electrónica ya desde hace años y se van incorporando, ¿no? En años recientes ha habido cada vez más países y nosotros aquí, pues, volvemos un poco a lo mismo, también hemos hecho un montón de proyectos, Chile, Colombia, México, bueno, tenemos ahí varios países donde hemos hecho proyectos de diferentes escalas también. Pero bueno, es importante, este estudio lo hace Billetis, que es básicamente una consultora especializada en todo este tipo de cosas y esta es la foto actualizada a este año, esto es 2022, del último informe que sacaron este año. Vale, entonces, ya nos metemos un poco en lo que es Europa y esto es lo que he ido adelantando, si os fijáis, tenemos ahí varios grupos, ¿no? Que ha pintado, en este caso también, Billetis, tenemos B2B, que es Business to Business, Business to Government, Government to Business, o sea, todo ese, lo que pueda hacerse entre sector público, empresa privada, entre empresas privadas y tenemos un segundo punto que es B2C, que es este Business to Customers, ¿no? Por ejemplo, ¿qué entraría en Business to Customers? Pues, los que conocéis un poco País Vasco, toda esta parte del Ticket Buy, es más, este lado derecho, ¿no? De ese B2C, que va a entrar en vigor también en breve. Aquí la distinción, si os fijáis, en lo que es B2G, por ejemplo, Business to Government, pues España no está muy mal, pero, como os decía antes, hay ciertos países, como Italia, países nórdicos, que sí que están con esa parte de B2B, Business to Business, ya automatizada, muy regulada, etcétera, y son un poco los líderes, ¿no? En esta parte de factura electrónica. Esto solo un poquito porque veis la foto, obviamente, o por norma general, ¿no? Va a interesar más a todos los gobiernos y como país regular esa parte B2G, B2B, antes que la B2C, ¿no? O sea, porque se entiende que es por la que tenga menos impacto, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? 2022 en general, en Europa, y esto también es algo que dice Vilentis, va a ser un año de transición, ¿vale? Este año es cierto y al haber pasado el COVID ha habido como un pequeño bache, ¿no? En cuanto a las legislaciones de factura electrónica, 2022 es un año un poco de preparación donde van saliendo muchas legislaciones que se quitarán o pasarán a ser obligatorias en próximos años, Entre 2023 y 2027 se estima que, pues, muchísimos de los grandes países o grandes y pequeños en Europa van a implementar esa obligatoriedad de factura electrónica entre empresas, ¿vale? Y aquí veremos sobre todo que habrá una igualdad, ¿no? Un poco ahora mismo es cierto que este 2022 en general, esto es en Europa también, pues, sigue habiendo un poquito de papel mucho PDF y muy poca factura electrónica estructurada, que ahora llegaremos a esto y hacia 2026 y 2027 se estima que se va a igualar, ¿no? Un poco esa relación entre PDF y factura electrónica estructurada de cara a que se pueda automatizar. Por ejemplo, países que entran en B2G, obligatoriedad de emitir factura electrónica a sus gobiernos en este caso, sus administraciones públicas, pues, Letonia, Luxemburgo y Chipre, ¿vale? Y ya vamos a todos esos que os he comentado que van a ser B2B, es decir, entre empresas en próximos años. Francia ya lo anunció hace un año o dos, han ido posponiendo la fecha de entrada y ya nos vamos a un 2024-2026, pero ya anunciaron que iba a ocurrir. Tenemos Alemania, por ejemplo, que ha hecho ahí una approach de momento un poco tímido, han hecho una cosa intermedia, ¿no? Es como una factura electrónica híbrida, pero bueno, tenemos, pues como veis ahí, Rumanía, Serbia, Polonia, Letonia, Bulgaria y por supuesto estamos nosotros, que en teoría iba a entrar para 2023, es probable que sea enero 2024, pero bueno, ahí andamos con esta ley CREA y CRECE que va a regular esa factura electrónica entre empresas, ¿vale? El cómo va a ser no está 100% claro, pero bueno, luego si hay algo de interés os cuento un poco la previsión o lo que hay en un borrador, ¿no? Que salió en febrero, marzo de este año, ¿vale? Llegamos un poco a esa distinción, estructurada, no estructurada, ¿no? Factura electrónica. Recordar antes que os he dicho que el coste por factura iba a estar rondando esos 9, 10, 11, ¿no? Hasta los 14 euros cuando hablábamos de papel. Cuando hablamos de factura electrónica y tenemos esta distinción estructurada, no estructurada, ya vamos a estar hablando de costes de medios, ¿no? Por factura, muchísimo más bajos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, sobre todo para que entendamos, Porque al final el término factura electrónica engloba muchísimas cosas, como veíamos antes, según esa ley de facturación es aquella emitida y recibida en formato electrónico, por lo tanto, un PDF lo es y un fichero XML también lo es, ¿no? Como puede ser el factura E que ya enviamos al FACE. Y esta es la distinción, ¿vale? Al final, esa factura electrónica estructurada lo que nos va a dar es que todos los datos de la factura van a estar etiquetados y con una determinada estructura que va a obligar a todo emisor a emitir la factura de la misma manera y va a permitir al receptor poder procesar, automatizar y gestionar esa factura de una forma muchísimo más ágil, ¿vale? Esto es lo que nos da al final el hecho de que todas las facturas sean iguales y que no haya que interpretarlas, ¿vale? Sino que sencillamente vamos a saber dónde está cada dato, no vamos a fallar nunca en la extracción de ese dato, lo vamos a poder utilizar para verificar, comparar contra nuestro RP lo que necesitemos. Entonces, el grado de automatización, ¿no? al que vamos a poder llegar por todo esto es muchísimo mayor. Hay un punto importante aquí y es siempre lo que, ¿no? Siempre tenemos en una factura los datos de cabecera o datos generales y totales y demás y tenemos obviamente un detalle de todas las líneas o los distintos materiales, servicios que nos han facturado, ¿no? En esa parte de las líneas de detalle con un OCR tradicional pues es algo que suele costar más, pero cuando es un XML la parte buena es que aunque tengamos muchísimas líneas nunca vamos a perder datos y siempre los vamos a extraer bien. Siempre. ¿Vale? Por el hecho de que, pues como decíamos, eso está estructurado y no vamos a interpretar sino que sencillamente vamos a trasladar el dato que nos ha venido en esa factura electrónica estructurada a nuestro software de gestión o RP. ¿Vale? Factura no estructurada, hablamos de un PDF. ¿Qué tiene un PDF? Que lo puede emitir cualquiera. O sea, emitamos las facturas en Word, en Excel, tengamos un RP sea el que sea o un software de contabilidad todos nos van a emitir un PDF. Entonces, ¿por qué desde la pandemia en general son todo PDF? Porque es muy fácil. Entonces, lo mismo que antes imprimíamos ahora hacemos un PDF y listo. Entonces, a la hora de la emisión está fenomenal. Obviamente la transmisión fácil, ¿no? O sea, la enviamos por email por ejemplo o de cualquier otra manera. Pero lo más fácil de entender, email. Pero, ¿qué ocurre? que al final este PDF es lo mismo que tener, similar, con alguna salvedad, que tener una factura en papel. Y es que cada proveedor va a utilizar la plantilla que quiera, o sea, que tenga y que utilice. La misma que tenía en papel va a emitir PDFs exactamente igual. ¿Y esto qué hace? Pues que a la hora de recibir la factura nosotros, que somos el cliente, vamos a tener que extraer los datos y para extraer los datos aquí ya sí empezamos a interpretar, porque no está claro exactamente cuál es el importe, es decir, está claro al ojo humano, pero a una máquina, a un software de OCR o similar, hay también ya matices en esto de si OCR o no OCR, pero bueno, lo que todos entendemos como un software de OCR que va a extraer los datos de la foto, de la imagen, ya nos toca interpretar, se puede equivocar, esto era lo clásico, antes de oye, es que ha confundido un 1 con una I o una L con una I, bueno, todo este tipo de cosas que puede hacer un OCR o un 0 con una O, bueno, entonces, esto por un lado y segundo, líneas de detalle, si tenemos una factura con muchas líneas o líneas muy complejas, una línea de detalle que ocupe realmente tres líneas con distinta información, va a hacer que el OCR no sea todo lo preciso que puede llegar a ser, obviamente, y a partir de ahí esto redunda en que va a tener que entrar pues una persona de nuestro departamento de cuentas a pagar para ayudar a la herramienta en cuestión a saber, oye, qué dato es, dónde está, cuál es el correcto, comparar, etcétera. Y por todo esto nos vamos, ese coste estimado de procesamiento por factura es un poquito más alto, ¿vale? Para que tengamos en la cabeza qué es un XML, qué es un PDF, el PDF, obvio, todos lo sabemos, esta factura no estructurada, por ejemplo, pero esta es una factura de la luz que no llegó el otro día y a la izquierda pues tenemos una factura estructurada, este es el ejemplo del formato factura E en España que es el que hay que enviar al FACE, ¿vale? Y si os fijáis aquí está un poco la gracia del asunto, ¿no? Entonces, para saber un sistema que automatice esto, ¿no? ¿Cuál es el importe total de la factura? Pues es que está aquí, es que solo tengo que recoger el dato que está dentro de esta etiqueta, ¿no? ¿Cuánto tengo pendiente de pagar? Pues este, ¿no? ¿Y cuánto podría reclamarme el proveedor? Que es el mismo, Tres meses, perfecto. ¿Cuál es la moneda? Euros. Pero una máquina, Un software que mapee esto lo va a hacer muy fácil, ¿no? Entonces, tipo de persona jurídica, residente en España, su CIF, el nombre, etcétera. Aquí no hay, aquí no hay que interpretar. Aquí lo tenemos todo perfectamente tabulado, esto se lleva aquí abajo, la cosa es que esto a nivel de lectura, ¿no? Para un humano, pues es más complicado, pero para una máquina es infinitamente más fácil, ¿vale? Porque es muy fácil trasladar todos estos datos a tu software de gestión o ERP. Sin embargo, de aquí, nosotros lo leemos más fácil, pero para una máquina pues es mucho más difícil saber exactamente cuál es, en este caso, el CIF, la razón social, etcétera. Y a lo mejor, oye, pues llegamos, ¿no? a que esta lo hace muy bien, pero claro, estamos hablando, como decíamos antes, cada proveedor nos va a enviar su formato, esto lo conocéis perfectamente. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. Y a pesar de que los OCRs han mejorado muchísimo últimamente, pero muchísimo, o sea, esto, vamos, desde que yo empecé 2006-2007 con esto hasta el día de hoy, no hay color, o sea, estamos hablando de cosas completamente diferentes, ahora mismo funcionan francamente bien, pero aún así, a nivel de líneas de detalle y demás, pues, bueno, obviamente, pues, hay una diferencia notable, ¿no? O sea, si hablamos de facturas que muchos de vosotros las tendréis con 50, 100, 200, 300, 500, 800 líneas que nosotros las vemos, ahí obviamente, factura electrónica estructurada contra no estructurada, no hay color. O sea, el grado de automatización al que podemos llegar es muchísimo más alto. Bien, entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Hemos visto que podemos pasar de factura en papel, coste medio, en el entorno de los 10 euros, a factura electrónica que nos vamos a mover entre 1 y 4, aproximadamente, ¿y dónde está esta reducción de coste, ¿no? O dónde la vemos. Pues, va a haber tiempo que ganamos, ¿no? En esa recepción e integración al sistema de gestión. Entonces, la mayor parte de herramientas actuales ya permiten, la opción fácil que comentábamos del email, ¿no? Pues, que esa factura que llega en PDF por email que no la toque ningún usuario y que directamente ese buzón de email esté monitorizado por la herramienta, la herramienta extraiga el PDF, lo pase al OCR y siga, ¿no? Y ya hagamos todo el proceso que queramos hacer. Pero ya nos hemos quitado un punto de intervención manual, ¿vale? Aquí ya no es el usuario el que tiene que estar pendiente, sino que el usuario va a llegar ya a un monitor en nuestra herramienta, sea la que sea, luego vamos a ver varias un poco por encima, va a llegar a la herramienta y va a haber ya todas las facturas que nos han llegado, sin que nadie, ningún usuario haya tenido que ir descargando los PDFs, moviéndolos a una carpeta o haciendo X, nada, ¿vale? Esa extracción de datos, pues vamos un poco a lo mismo, que no sea el usuario el que los tenga que meter, O picar en la herramienta, sino que directamente, pues, contemos con un OCR o si era factor electrónico estructurada, un mapeo, para tener ya todos los datos listos para trabajar con ellos, ¿no? Idealmente, además, que la herramienta haga esa validación contra los datos de nuestro proceso de compra y que lo haga por nosotros. A día de hoy, un usuario nuestro, pues, va a entrar a nuestra herramienta de gestión y va a ver que a este pedido le falta X, o yo Z, o que el precio no se corresponde entre la factura y lo que nosotros habíamos estimado, o que no nos ha llegado la mercancía, nadie nos ha confirmado la prestación del servicio, un largo etcétera, que, bueno, pues, que hay un usuario, ¿no?, de cuentas por pagar, que está verificando todo esto y se pone en contacto con la persona correcta, ¿no? Ya hay muchísimas herramientas que hacen esto por nosotros y que lo que va a hacer, además, es enviar la factura a los distintos roles o departamentos según cuál sea el error, ¿no?, o cuál sea el fallo, o qué falte. Proceso de aprobación, tres cuartos de lo mismo, lo vamos a tener en general ya, por norma general, la web, multidispositivo, móvil, etcétera, con posibilidad de aprobación masiva, es decir, seleccionar quizá todas las facturas que tengo pendientes de aprobar de un mismo proveedor porque las he revisado, ¿no?, por encima, veo que están todas ok y las apruebo todas a la vez, no tengo que ir una por una, bueno. Pasar, como decíamos, un poco de introducir datos de facturas a revisar solo las excepciones de esos errores o lo que el sistema ya nos ha indicado que no es correcto, vamos a reducir, por tanto, esos errores manuales en la introducción de datos, nos va a dar, al tenerlo todo en una herramienta, la posibilidad de buscar facturas de una forma muy ágil, al no tenerlas en un montón de papel en la mesa o varios montones de papel, según cuantas recibáis, en distintas mesas, lo que va a hacer también es que en todo momento vamos a saber cuántas facturas tenemos en esa herramienta de gestión y las vamos a poder buscar y encontrar desde el minuto cero, porque como han llegado y se han extraído los datos automáticamente, un minuto después de esto, un minuto después de que el proveedor la haya enviado, yo ya la puedo buscar por su número de factura, por proveedor o por N conceptos, por importes, fechas, etcétera, pero ya la puedo buscar en el sistema de gestión, ¿vale? Vamos a tener claro además a nivel tesorería y para todo esto que comentaba Miguel Ángel, muy importante, todo lo que es la parte del working capital, vamos a tener claro en todo momento cuál es esa deuda actual que tenemos, ¿no? Muchas de estas herramientas además, hablando también de working capital, o algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas, están también muy enfocadas en todo lo que es esta parte de supply chain finance, etcétera, esto ya es, esto da para otro capítulo, pero a lo que voy es con la factura electrónica al llegar y poder procesarse de una forma tan rápida es mucho más fácil que nos podamos beneficiar después, ¿no? o de descuentos por pronto pago o que podamos llevar esas facturas a nuestros procesos de supply chain finance y demás, ¿no? Porque las tenemos muchísimo antes en el ERP. Por supuesto, comunicación más evidente con los proveedores, esto ayuda, o sea, ayuda porque ayuda, el hecho de que un proveedor nos tenga que llamar, ¿no? Por ejemplo, cuando contamos con un portal de proveedor, Porque la herramienta también nos da un portal de proveedor y el proveedor puede entrar a consultar el estado de sus facturas, ¿no? O incluso poder hablar, ¿no? con nosotros a través de ese mismo portal siempre, pues, contextualizado, Sobre una factura concreta, todo esto ayuda muchísimo. Al final, al proveedor le da también esa sensación un poco de control, ¿no? Porque si no, la mayor parte de las veces que ocurre que enviamos la factura, hoy no sabemos, ¿no? O sea, nos fiamos de que nuestro cliente la haya recibido y la vaya a procesar y, bueno, y nos la vaya a pagar a tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos un portal a donde nosotros podemos entrar y ver qué facturas han recibido nuestras, en qué estado están, fecha prevista de pago y un largo etcétera, bueno, pues, obviamente, ayuda a esa comunicación y ayuda mucho a que esa relación, ¿no? con el proveedor, pues, sea más fluida, que es algo que, como ya hemos visto últimamente, no hay que despreciar, ¿no? Que se nos está complicando mucho todo lo que es esa cadena de suministro por circunstancias externas en los tiempos en los que estamos. Entonces, bueno, pues, hay que, hay que, hay que trabajar esa parte también y dar a los proveedores un poco este acceso y ya os digo, esto va a hacer que también se reduzca muchísimo el tiempo que nuestros empleados pasan contestando a los proveedores, ¿vale? Porque muchas cosas van a ser capaces de resolverlas ellos solitos, ¿no? en ese portal. De todo esto, ¿qué nos dais? Ese punto final que vamos a tener también transparencia, el proceso auditado a nivel, vamos, en Chuen desde principio a fin, ¿no? O sea, vamos a poder incluso almacenar y que quede guardado el email original donde nos venía la factura y que quede incluso adjunto a la factura contabilizada en nuestro RP, es decir, que vamos a tener la trazabilidad completa y eso nos va a permitir tener un reporting y analítica del proceso en Chuen en Chuen aplicar, ¿no? Pues siempre una serie de mejoras y entrar en esa mejora continua de, oye, pues ya analizamos cuáles son los problemas, ¿no? Que más se repiten o dónde tengo más fallos o dónde puedo o dónde debo invertir algo más de tiempo quizá en definir una solución automatizada porque va a hacer que X facturas, ¿no? Pues pasen de forma touchless, ¿no? que nadie las toque y tal. Entonces, todo esto al final se puede hacer con facturas en papel porque se puede, pero lo que nos da la factura electrónica es una facilidad muy grande para llegar a un escenario como este que os estoy contando, ¿vale? Beneficios así a grandes rasgos, ¿no? Ya por hacer un resumen muy, muy, muy resumen, O sea, pues lo que hemos comentado, Pues tanto la automatización, esa transparencia, trazabilidad, sostenibilidad, obviamente vamos a estar un poco a la vanguardia de todo lo que ocurre, ¿no? Que los proveedores muchas veces lo van a agradecer con esa comunicación, vamos a estandarizar nuestros procesos, este es un punto importante que no he mencionado, pero ayuda, o sea, el hecho de saber que todo el mundo va a trabajar de la misma manera, Porque una herramienta te guía y te lleva a lo largo de distintos pasos a partir de esa factura electrónica, súper positivo, ¿no? Experiencia de usuario, que sea multidispositivo y he dejado el primer punto que tenemos aquí para el final, que es este acceso a redes B2B, que era lo último que comentábamos y es que nos va a permitir, bueno, seguro que conocéis herramientas similares, ¿no? Pues están, que las veremos luego, pues Ariba y demás, de Ariba de SAP o TradeShift o similar, lo que nos va a permitir es acceder a una red más grande de proveedores que la que quizá localmente tengamos o históricamente hayamos tenido, al haber, al ser redes, como decía, B2B, Business to Business, lo que ocurre es que los negocios que están metidos aquí ya no están en un portal de proveedores, sino que dentro de la plataforma tú puedes actuar como cliente y como proveedor, ambas cosas, ¿vale? Y puedes buscar clientes y puedes buscar proveedores y podemos hacer o se pueden lanzar, ¿no? procesos de RFP, RFQ o sencillamente de búsqueda de nuevos proveedores de una categoría concreta o que te sirvan una determinada categoría de producto dentro de todos los proveedores que ya están dentro de la red. ¿Vale? Entonces, no partes de cero, no te limitas a algo local y no te limitas a algo que conoces y te da acceso a una red muy grande de compañías que están aquí. ¿Vale? Pasamos ya un poco por ir bajando todo de nivel. No me voy a centrar muchísimo ni me voy a parar muchísimo en esta parte. Ejemplos. Hay soluciones para parar un tren. ¿Vale? Muchísimas. Entonces, aquí están un poco las que nosotros trabajamos, algunas que no, ¿eh? También, pero bueno, porque tengáis un poco la idea, ¿no? Pues InvoWay, portal de proveedores, Traceship, que es más una red B2B bastante completa, Fullstep, que aparte de la parte de facturas, pues tiene mucha parte del proceso anterior de cuentas por pagar y sourcing. Medius Flow, por ejemplo, compañía, esta es sueca, si no me equivoco, pero bueno, tiene un producto que tampoco está mal. DocuWear, que también tiene una parte para automatización de facturas y cubre otros muchos escenarios documentales, por ejemplo, según el segmento de compañía que seamos, nos puede interesar. Tenemos, por supuesto, SAP Ariba, tenemos OpenTest, que tiene una solución específica para SAP, en concreto, pero bueno, todo esto que os estoy contando, el 80% de las que están aquí, incluidas SAP Ariba, son agnósticas en cuanto a ERP, se pueden utilizar con cualquier ERP, ¿vale? Incluso, aunque sea SAP Ariba, nosotros conocemos clientes que lo tienen conectado con un JD2, o sea, que aquí no hay limitación. Y ya muy, muy rápido, os voy a enseñar unos pantallazos de cómo lucen alguna de ellas, solo porque os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en Traship tenemos un inbox de entrada donde vamos a poder hacer ya ciertas cosas, pues crear una factura, como veis, subir un documento, ves que podemos utilizar un PDF, pero también podemos utilizar un VL, VL es Universal Business Language, que es una forma de XML, ¿vale? Por ejemplo. Todos los documentos que nosotros recibamos o emitamos y actuamos como clientes a través de la red, pues lo vamos a ver con una pinta como esta, ¿no? Un listado de documentos con estatus, ya sabemos, además, si nuestro cliente en este caso lo ha recibido, lo ha aceptado, desde el punto de vista del proveedor y al revés igual. O sea, estamos informados, esto es lo que os comentaba un poco, En todo momento de cuál es el estado de esas facturas y es transparente para los dos, es decir, no es que yo tenga un estatus y mi proveedor vea otro, sino que siempre vamos a ver lo mismo y es mucho más fácil, como os decía, tener una conversación en ese contexto en el que los dos tenemos clara la foto, por ejemplo, cómo se ve un pedido de compra dentro de esta herramienta, cómo se ve una factura, ¿qué hacen estas herramientas? Ya un poco porque lo entendáis, nos las pintan bonitas, pero por detrás, o sea, realmente, esto es un XML con información estructurada de esa que veíamos antes, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hacen estos portales es cogen esos PDFs y nos los ponen en un formato que nosotros podemos leer, ¿vale? Nos lo pintan. Ahora bien, el dato real y la factura legal que hay detrás de esto es un XML, ¿vale? Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Casos en los que nos ayuda a comparar con nuestro proceso de compras, pues aquí es que ya te avisa que, por ejemplo, esta línea de pedido ha excedido el importe que tú tenías en tu pedido de compras y te avisa la propia herramienta, ¿vale? No tiene que haber un usuario que se dé cuenta, entonces lo vamos a tener, por ejemplo, en la propia herramienta. A nivel de red, ¿no? Lo que decíamos, pues tenemos aquí un poco lo que es My Network, pero ya veis que hay aquí un punto de Tradeship Network donde podemos buscar nuevos proveedores, ¿no? Por ejemplo. Y pasamos al punto de InvoWay, muy similar, lo que sería un poco una lista en este caso de pedidos, es exactamente igual a la de facturas, listado de este tipo. ¿Cómo se ve un pedido en esta herramienta? ¿Cómo se ve una factura en esta herramienta? ¿Vale? Ya veis que son distintas formas un poco de hacer y ver lo mismo, distintas herramientas y lo que os he dicho, os enseño dos muy rápidas porque le pongáis un poco cara y ojo a esto que estamos hablando, pero que sepáis que realmente por herramientas hay un montón. Y ya cierro y damos paso a preguntas. Entonces, primera conclusión, la factura electrónica realmente ya está aquí. yo creo que si no lo habéis hecho ya pasada, oye, pensar cómo procesar esa factura electrónica y cómo optimizar, cómo aprovecharse de esa factura electrónica para optimizar los recursos que tenemos, el objetivo al final es oye, pues en el departamento de cuentas a pagar la gente que tengamos allí se dedique a trabajo que nos aporte valor, pues a resolver esos problemas o incidencias, etcétera, y no a picar datos o abrir un sobre, para sacar un papel, por ejemplo, a descargar un PDF de un email, que no nos aporta, realmente no aporta valor, ¿vale? Si pudiendo estar automatizado. Y esto ya nos lo da la factura electrónica, ¿vale? Y consejos muy rápidos, ya por cerrar, cuando sea posible, solicitar esa factura electrónica estructurada, especialmente relevante si recibís muchas líneas de detalle o complejas. y si no, pues con un poco de suerte dentro de dos años nos obligarán a hacerlo, ¿vale? Por supuesto, el sistema de gestión importa, pues por supuesto que importa, hay unos que pueden hacer unas cosas, otros que pueden hacer otras. Mi consejo principal que busquéis algo que sea future proof, ¿no? O sea, que os sirva hoy y que vaya a serviros de aquí a X años, esto implica que debe cumplir las obligaciones legales de los países donde opere vuestra compañía o grupo de compañías, ¿no? Entonces, si estáis en España, Italia, Francia y Polonia, pues deberíais buscar una solución que o bien ya cumpla las obligaciones legales en todos estos países o que sea capaz de cumplirla, bueno, aunque sea mediante una integración o similar, ¿no? Pero que no se os quede pequeña, ¿no? Este es un poco el mensaje. Por supuesto, implementar esta herramienta correctamente, o sea, es fundamental, al final cada uno tiene sus procesos, ¿no? O cada compañía tiene vuestros procesos, se tiene que poder integrar. Importante, si contáis con procesos de compra relevantes o son muchas las facturas que vienen contra un pedido de compras, si la herramienta hace ya, o se hace esta comparativa, no lo puede utilizar, perfecto. Sea como sea, un quick win, que esto es muy fácil, es automatizar la entrada de facturas en vuestro sistema de gestión, o sea, porque al final, oye, pues estamos hablando de X mil facturas del año habitualmente, ¿no? Nosotros tenemos clientes, vamos desde las 12.000 facturas al año hasta las 800.000 facturas al año. Aquí realmente, oye, pues hay un quick win grande, ¿no? Esto suele ser fácil de automatizar. Y tenemos ese último punto de, bueno, pues de mejora de la comunicación con proveedores, que como decíamos, en el entorno actual, yo al menos creo que debemos darle relevancia, ¿no? Con esto termina lo que es la presentación. No sé si hay alguna pregunta, Miguel Ángel. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. La verdad es que ha sido súper interesante y muy formativa, que es lo que siempre pretendemos alcanzar desde Asset con los webinars. Sí, había alguna pregunta por aquí que voy diciendo, bueno, una es si se sabe ya cuáles van a ser los requisitos en concreto de la factura B2B en España. Vale, pues no está claro todavía, como decía, salió un borrador, salió un borrador en febrero, marzo. Yo en general lo que esperaría es que, lo que esperaría, lo que me gustaría, es que hagan algo similar a lo que hay en Italia y en muchísimos países de Latinoamérica, que es factura electrónica estructurada en XML, pues en Colombia, México, Chile, etcétera. Pero es cierto que el primer approach en ese borrador iban a hacer algo similar a lo que hay en Portugal, que es poder emitir un PDF con un código QR donde estuviera la información de cabecera. Pero bueno, al final, y esto ya es lo que os digo, es un poco casi opinión, nos quedamos cortos. Si al final es esto, nos vamos a quedar un poco cortos porque para eso casi, casi está el OCR. Entonces, la idea iba a ser que en ese código QR se lea de una forma fácil y estructurada la información básica y principal de la cabecera de la factura, importes totales, emisor receptor, etcétera. Esto fue solo un borrador, entonces, yo creo que esto cambiará porque todavía queda tiempo y, bueno, yo espero que se reconduzca a toda esta parte de factura electrónica estructurada. Eso por un lado y lo que sí va a haber en cualquier caso y está ya reflejado en ese borrador incluso con el PDF, es la obligación de, cada vez que se emite esa factura, informar a la agencia tributaria de la emisión. Entonces, el objetivo sería un poco ese SI, ese suministro inmediato de información, casi, casi, poder reemplazarlo con esa emisión en tiempo real de las facturas y reporte en tiempo real a la agencia tributaria o administraciones tributarias de los datos de la factura. Entonces, habría menos obligación de hacer esa, o no, incluso puede que se sustituya, de hacer ese suministro inmediato de información o de hacer el SI. Bien, también se nos pregunta si se trabaja también con centros de coste. Sí, claro, sí, casi todas estas herramientas que os he utilizado, que os he enseñado, perdón, utilizan información de la ERP, no solo, os ha hecho mucho hincapié, es cierto, en la parte del proceso de compras, pero para facturas puramente financieras, o sea, donde no tengamos un soporte de compras, todas estas herramientas soportan la asignación de objetos de coste, bien sean centros de coste o proyectos, órdenes internas o demás de nuestro ERP, entonces nos permiten sincronizar esa información de centros de coste y demás desde nuestro ERP y poder utilizarlas en esos procesos de aprobación o gestión o validación dentro de la herramienta para que o bien nuestro usuario lo seleccione, hay otras que con inteligencia artificial ya recuerdan, digamos, lo que se ha utilizado en los dos, tres facturas anteriores de este proveedor y ya te lo proponen, bueno, hay un poco de todo, pero así, por supuesto. Sí, sí. Bien, hay otra pregunta que nos dice, hola, no acabo de llegar a entender la diferencia entre los 3,75 euros y 5 euros que decís para las facturas en PDF y los no di 14 euros para facturas en papel, ¿dónde radica la diferencia si ambas son facturas desestructuradas y la digitalización supone unos céntimos? Claro, ahí, sobre todo la diferencia está cuando hablamos de factura en papel, se entiende que al final todo el proceso es papel, ¿vale? O sea, me explico, lo que hablábamos antes, O sea, llega la factura y yo la voy moviendo, ¿no? De un departamento a otro, es decir, no vamos a digitalizar esa factura. Con una empresa, con una factura, perdón, electrónica, nos va a llegar en PDF y la gestión de la factura, o sea, la propia extracción de datos ya se va a hacer en ese momento, el proceso de aprobación va a ser online, vamos a ganar mucho tiempo ahí, la factura no se va a copiar, el coste de almacenamiento de factura, papel versus electrónico, hay una diferencia bestial que también estaba contado ahí, entonces, la diferencia sería menor si ese papel realmente lo escaneamos y seguimos un flujo similar al de la factura electrónica, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando ya de un coste bastante menor, es decir, si lo que hacemos es recibir el papel, desensobramos, por supuesto, hay un coste, ¿no? y preparamos el escaneo, preparamos el lote de escaneo, pasamos por el escaneo y a partir de ese momento si realizamos un tratamiento similar al de la factura electrónica en PDF, los costes equipararían un poquito más, sería todavía un poco más alto el de esa factura en papel, pero no habría tanta diferencia, ¿vale? Es cierto también que el OCR lee mejor y muchos, por eso decía que hay matices, ¿no? lo del OCR, lee mucho mejor y en muchos casos que ni siquiera hace OCR como tal, cuando la factura es un PDF generado electrónicamente de esos que, esto, la diferencia es, seguro que todos lo sabéis, ¿no? O sea, tú coges un PDF y pasas con el cursor por encima y puedes seleccionar los datos, ¿vale? Y los puedes copiar, ¿no? Puedes hacer control C en tu PC y pegarlo donde quieras. Extraer los datos de esos PDFs es por norma general más fácil o más preciso que extraerlo de un PDF que has escaneado, que es una foto, ¿vale? Entonces, por mucho que escaneemos en buena calidad, ¿no? Y todo el tema, no tenemos exactamente, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí también se entiende que vamos a perder algo más de tiempo en corrección de errores de ese PDF que hemos escaneado a uno que nos va a venir electrónicamente generado por otra máquina, ¿no? O sea, que de esos que sí podemos seleccionar. Bien, has hablado de diferentes soluciones como InvoWay, OpenText, DocuWare o TradeShift o SAP Ariba, por ejemplo. Entonces, el rol que realmente tenéis vosotros, Bright, en esto, o sea, ¿cuál es exactamente? Vale, o sea, nosotros lo que hacemos básicamente es consultoría, entonces, desde el minuto cero, lo primero que hacemos antes de recomendar ninguna herramienta es, oye, pues, ¿qué tipo de compañía sois? ¿Cuántas facturas recibís? ¿Cuáles son vuestros procesos? Mínimamente, aunque sea por encima a alto nivel y a partir de ahí nosotros ya podemos empezar a recomendar una herramienta u otra, pros, contras, porque una, porque la otra, herramientas que están más orientadas a gran cuenta, otras a menos, unas muy orientadas a cubrir muy bien las facturas con proceso de compra, otras quizá más para financieras, con procesos de aprobación súper potentes, entonces, dentro de esto lo primero que hacemos siempre es un poco ese asesoramiento de por qué elegir una u otra y a partir de ahí, por supuesto, pues, hacemos esa implementación y acompañamos en todo el proceso, o sea, implementamos la herramienta, hacemos la integración con el ERP, trabajamos mucho con SAP, pero hacemos también, porque históricamente, ¿no? Es una compañía que venimos muchos de nosotros de mundo SAP, pero hacemos también, y vamos, ya digo, muchos proyectos con Navision, Business Central, que es la evolución un poco de Navision, SAGE, JD Edwards, bueno, hacemos un poco de todo, pero la integración esa última también, De los datos de la factura en el sistema en el ERP, pues, también es algo que hacemos, ¿no? O sea, que es un poco desde el minuto cero de asesorar qué te conviene más y por qué hasta ese momento final, ¿no? De implementación y salida a producción y liberación de la herramienta ya para los usuarios. Hay otra pregunta que está relacionada de alguna manera yo creo con la anterior, o por lo menos yo establezco esa relación, ¿no? Con la respuesta que nos acabas de dar porque imagino que dependerá de la solución que al final acabéis diciendo vosotros que es la más óptima y es que cuál es el coste medio de esta solución. Entiendo que ahora mismo vosotros no estáis hablando de una solución específica, dependiendo de la situación de la empresa, pensaréis si una solución u otra es más adecuada y realmente vosotros lo que hacéis es de consultoría, ¿no? Correcto, sí, sí, y yo sé, aportar, aunque sea órdenes de magnitud, ¿no? Cosas así, como decía antes, ¿no? Nosotros hemos hecho implementaciones en compañías que reciben 12.000 facturas al año y otras que reciben 800.000 facturas al año, compañías que están solo en España tienen una sociedad o dos o tres y otras que están en 35 o 40 países y tienen 80 sociedades, tenemos de los dos casos y primero, como decías, la herramienta que recomendamos no va a ser la misma y su coste no va a ser el mismo, ¿no? Más o menos en qué nos podemos mover, pues dependiendo del volumen de facturas, hay muchas que cobran en modo SaaS, otras no, bueno, podemos andar entre un coste de lo que es la herramienta, empezando a lo mejor en 30 céntimos, 40 céntimos por factura, hasta algo más y en implementación a lo mejor estamos hablando desde algo tipo 15.000 euros lo más barato, ¿no? Entre integración con el RP y todo hasta, no sé, cosas tipo 100.000 o más que nos encontramos, pero bueno, como digo, varía muchísimo en función de qué tipo de compañía estamos hablando, complejidad de proceso de negocio, cuántas sedes a nivel legal, Tres cuartos de lo mismo, oye, estoy en cinco países pero que legalmente no requieren nada específico, estoy en cinco países y los cinco requieren factura electrónica X y una comunicación con la agencia tributaria, bueno, ahí hay un amplio rango de opciones, ¿no? Edgar, ¿tú a partir de qué número de facturas crees que es interesante dar el salto a la factura electrónica? Pues mira, nosotros, por lo más general, es cierto que hace mucho cuando no había factura electrónica o no tanta, sí que es cierto que para papel, pues eso, igual veníamos dando unas 20.000, 25.000 al año y últimamente estamos haciendo muchos proyectos con compañías bien menos y yo creo que el mínimo que hemos hecho y que yo creo que empieza a tener sentido son 12.000, 12.000, 15.000 a partir de ahí. Si recibís 6.000 facturas, 7.000, salvo que, cuidado, tengáis o trabajéis en algún país con una obligatoriedad legal específica o si hablamos en España dentro de dos años, que nos va a llegar, ahí ya obviamente no va a importar el número, ¿no? pero a día de hoy en España, por ejemplo, si es la pregunta que todavía no es obligatorio factura electrónica y tal, yo creo que los números empiezan a salir a partir de las 12.000, 15.000 facturas al año. Yo en general siempre hablo de facturas al año. Y otra pregunta que es, ¿cuál sería el formato más adecuado para integrar facturas de compras internacionales? ¿Depende de cada proveedor y de cada país? Depende de cada proveedor y de cada país, volvemos a lo mismo, si hay alguna obligatoriedad legal, por ejemplo, España, os diría que si vais a trabajar solo en España, pues quizás os enfoquéis un poco en factura E porque se entiende que es lo que deberían extender. Hay otros países, Holanda y similar, que tienen, por norma general, son variaciones del VL que veíamos antes, ¿vale? VL es un formato, o sea, VL tiene, se llama, es esto, ¿no? Universal Business Language y lo que tiene son como formatos predefinidos para todas las transacciones. Entonces, dentro de VL está el formato factura de VL y casi todas las facturas en Latinoamérica, muchos países, la España también es una variación y en el norte de Europa igual, muchísimos países son pequeñas variaciones o directamente el formato VL adaptado en mayor o menor medida. O sea, que si tuviera que elegir un formato específico, ¿no? O decir, oye, solo quiero trabajar en un formato y solicitar a mis proveedores tal, sería VL. Dicho esto, muchas de estas plataformas que os he contado, por ejemplo, Tracee, o sea, Tracee os he dicho, os he enseñado un pantallazo de cómo se ve user-friendly y que os he dicho que por detrás es un XML, es un VL en concreto, Entonces, toda la interacción que hace Tracee con clientes, proveedores y tal, su formato nativo es VL, Que al final es un estándar. O sea, que por eso os digo que yo creo que si hubiera una recomendación general, es VL porque además, aunque tengáis cosas específicas de distintos países, ya son pequeñas variaciones de este formato. Bien, otra pregunta es que si sabes si existen también empresas nacionales que den soluciones de facturación electrónica, más allá de las empresas que has comentado. Sí, o sea, Inboboy es nacional, de hecho, Inboboy es una compañía española, pero sí, como están todas las históricas del sector, Edicom, Seres, bueno, hay unas cuentas más, por ahí, Docuten, que es nacional también, que están en Coruña, estos son más de, lo que hacen más es intercambio electrónico, entonces, lo que van a hacer o a lo que van a ayudar todas estas compañías o muchas de ellas es hacer esa, pues el día de mañana, esa comunicación con el FACE o FACE B2B o similar. O sea, no sé si sabéis un poco cómo funciona FACE o FACE B2B. FACE es libre, es abierto y tú desde tu ERP o desde donde quieras, puedes subir esas facturas. La forma en que se planteó FACE B2B, que a día de hoy solo está funcionando, como os decía, para subcontratistas de la administración pública, es que hay una serie de proveedores de servicios autorizados a utilizar esto. Entonces, si tú eres un subcontratista de la administración pública y quieres facturar a tu contratista que tienes que hacer a través de FACE B2B, tienes que pasar obligatoriamente a través de uno de estos proveedores de servicios que están en la propia web de FACE B2B y que son estos que os he comentado son tres de otros unos cuantos. Pero lo que os digo, quizá tienen menos funcionalidad en la parte más de lo que es automatización del proceso completo. Todo esto que hablamos a lo mejor de flujo de aprobación, comparación con nuestro proceso de compras, muchas de estas no llegan hasta ahí y sí cubren más esa parte exclusiva quizá de intercambio de datos, por decirlo de alguna manera. Vamos, sí, 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 hay empresas a nivel nacional unas cuantas. Si había una pregunta precisamente relacionada con una de las marcas que has mencionado y era que si habíais puesto algún proyecto en marcha con la plataforma SERES. Sí, sí, varios también. En general de emisión, casi todo lo que hemos hecho con SERES ha sido emisión de factura electrónica, tenemos alguno de recepción, pero ha sido, en general fue para proveedores concretos, pero sí, sí, hemos trabajado con ellos unas cuantas veces. sí, eso es. También dicen aquí si al margen de ser gran empresa, que si todos los demás estarán obligados a la factura electrónica a partir de esa fecha que has mencionado. No deja fecha, pero me parece que la diferencia era, no sé si seis meses o un año, va a ser un poco como el SI sin ser como el SI, es decir, en el SI es verdad que hay como una barrera de entrada, que son por encima de los seis millones de euros. Para el tema de factura electrónica, al menos la previsión del borrador no es esta, es que va a entrar todo el mundo, pero con una diferencia temporal. O sea, entonces van a estar obligadas grandes empresas a partir de una facturación de X, el primer día que entre en vigor esta ley, que previsiblemente puede ser uno de enero de 2024, y no recuerdo exactamente si eran seis meses o un año después, van el resto, pero sí va a ser un poco escalonado, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco lo de siempre, o sea, la obligatoriedad empieza por aquellas compañías que se asume o se entiende que tienen una mayor capacidad para abordar este tipo de proyectos y a partir de ahí, pues cuando ya haya también más empresas de servicios que se hayan adaptado a esto, pues se llega a esa capilaridad a empresas más pequeñas. Pero sí, sí, no hay previsión de que haya algunas compañías que no estén, digamos, obligadas. De momento, la pregunta es que si dentro de estas aplicaciones existe algún servicio de validación de cuentas bancarias, que en estos tiempos de ciberdelincuencia que querrían saber si existen soluciones para validar también cuentas bancarias y proveedores. Sí, aquí la única que yo conozco que lo hace, y no quiere decir que haya otras que lo hagan, que puede ser, pero la única que yo conozco que sí lo hace es TradeShift. TradeShift al final es como un, no me centra mucho, pero es como un marketplace de aplicaciones, o sea, ellos te dan un core, que es toda esta funcionalidad de recepción de facturas, incluso compras, crear pedidos y tal, y luego puedes, hay como un marketplace de apps, como si fuera Android o iOS, siempre de aplicaciones relacionadas con todo ese proceso de compra, proveedores, homologación, evaluación, etcétera, y dentro de esto sí que hay, me parece que se llama SysID, si no me equivoco, la compañía específica que hace esta validación o este, es evitar el fraude, siempre en el pago de esas facturas, juraría que era SysID, os hablo de memoria, repito, pero sí, por ejemplo, y esto está integrado, está integrado dentro de la plataforma, es un poco la gracia del asunto. Sí, nosotros conocemos a SysID porque también es miembro de Asset y desde luego se dedica a esto lo que no sé si está integrado dentro de esta plataforma. tiene como una pequeña app que la puedes instalar y digamos que lanzas los datos de los proveedores que tienes en Tradeship ya, digamos que se los lanzas a SysID para que te den un poco esa valoración. Oye, ya que nos hemos pasado bastante de tiempo, la verdad, te voy a hacer una última pregunta y era que si la obligatoriedad de la ley crea y crece, dejará obsoleta la inversión en OCRs. Repite, perdona, que se te ha cortado un pelín. Tal y como veo yo ahora mismo indudablemente pues hay muchas empresas que pueden estar pensando en el tema de la inversión en OCRs y claro, si resulta que la ley crea y crece pues te lleva a una obligatoriedad de lo que es una factura estructurada que si realmente tiene sentido ahora mismo en invertir en un tema de OCR. Claro, aquí, o sea, lo que tiene sentido y por esto era uno de los puntos del resumen, ¿no? Algo que no te, que sea como decía, Esto de future proof, Que no se te quede pequeño de aquí a equis tiempo, Entonces la solución que se busque porque ya no hay, o sea, invertir en un OCR en un OCR estandarón solo un OCR y nada más, esto no tiene sentido, diría. Lo que sí tiene sentido es invertir en una herramienta o una plataforma de gestión de facturas que además tenga OCR, ¿no? Entonces que tenga la posibilidad de hacer OCR de lo que te viene en PDF, tenga la posibilidad de recibir esos XML, factura electrónica estructurada y tal e integrarlo que al final digamos está un poco como de embudo, ¿no? O sea, que independientemente de cómo te llegue la factura, sea PDF, sea XML y tal, te permita procesarla a ti internamente de la misma manera, pero que no te limite a la recepción de facturas en otros formatos o de otros tipos porque es lo que viene, nos guste o no. Entonces, la respuesta creo que sería esto, ¿no? Si OCR es tandalón sin más ni más, yo creo que no. Ahora, invertir en una herramienta de gestión de facturas que nos trae de factura electrónica, pero que además cuente con ese OCR, eso por supuesto tiene sentido porque no quita, obviamente, aunque nos obligue en esta parte de B2B, esto es nacional, es decir, una factura internacional o de extranjeros seguirá habiendo un tiempo en que probablemente la sigamos recibiendo en PDF. Ya empieza a ver también lo mismo, algún proyecto de ley, alguna consulta a nivel europeo, sobre todo, que está en fase inicial, que va a tratar de hacer un poco converger toda esta facturación también incluso dentro de Europa y llevarlo a factura electrónica. Ahora, esto no va a ocurrir antes de 2027-28 de ninguna manera. Por tanto, facturas que recibamos en España de proveedores que tengamos en Francia o cualquier otro país pueden seguir siendo en PDF y puede seguir teniendo sentido ese OCR. Muy bien, Edgar. Pues la verdad es que muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Creo que han sido muy interesantes para todo lo que es nuestro público. Gracias, indudablemente, a Bright. Yo, como pequeño resumen, todo lo que se ha dicho hoy, que ha sido muy denso en contenido, pues sobre todo lo que han sido los beneficios de tener una factura electrónica en materia de trazabilidad, sostenibilidad, la estandarización de los procesos, todo el tema de la automatización, la comunicación, evidentemente que es mucho más eficiente, todo el tema de que pueda ser en multidispositivo y que esto también ayuda a mejorar la experiencia de usuario y todo lo del tema del acceso a las redes B2B, tanto como cliente como proveedor. O sea, está claro que la factura electrónica ya está aquí, no es una opción, va a incrementar el valor en la compañía, dentro de dos años será obligatoria, si se puede elegir desde luego mejor que sea estructurada o que sea no estructurada y luego, pues muy importante, la herramienta a utilizar, que escojas la herramienta y sobre todo fijarte en el marco internacional en el que la empresa esté operando y elegirla muy bien pensando en futuro. Bueno, es importante también darnos cuenta de que, bueno, pues hay empresas como el Bright que nos pueden ayudar en todo lo que es este proceso de elección, que hay muchas alternativas, muchas opciones y que indudablemente pues no estamos solos. Edgar, lo dicho, muchísimas gracias, muchas gracias a Bright y a todos vosotros, pues bueno, pues os esperamos en un próximo webinar de Asset. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias a todos. Adiós, buenos días. Buenos días. Gracias.